Y tú, que me vienes a decir a mi vida con aquel, en el doble de Dios Y yo, yo lo voy a tolerar, que me hables de santidad, el camino recto como asom Y a ti vienes a decir, que al infierno hay de ir, y el camino que elegí no es el correcto Religión, una doctrina a seguir, un camino a elegir, anotando vieja, rey blanco Y tú, que me vienes a decir a mi vida con aquel, en el doble de Dios Y yo, yo lo voy a tolerar, que me hables de santidad, el camino recto Siempre fuiste un falso con más ganas, pero tu pasado siempre va a pesar Y tú, que me vienes a decir a mi vida con aquel, en el doble de Dios Y yo, yo lo voy a tolerar, que me hables de santidad, el camino recto como tú Y te atreves a decir, que al infierno hay de ir, y el camino que elegí no es el correcto